Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, ay, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, tú espérame afuera, más y no llamarte Trae los paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, ay, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, tú espérame afuera, más y no llamarte Trae los paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte